Un juez de Managua ordenó la captura del actor y productor brasileño Juan D'Artés por la supuesta violación agravada en contra de la también actriz argentina Telma Fardín. Los hechos ocurrieron en un hotel de Managua, cuando ambos eran parte de la gira por Centroamérica de la telenovela Patito Feo. Bien, como abogada de la actriz Telma Fardín, yo soy la abogada aquí en Nicaragua, efectivamente pues hemos tenido conocimiento de que el juez que tiene radicada la causa, o sea, el juez de Distrito Penal de Audiencias de Managua emitió una orden de captura internacional y una alerta a través de Interpol para que el acusado sea ubicado y eventualmente capturado. Como conocemos, el procedimiento de esto, él tendría que ser capturado en el lugar donde él se encuentra y una vez con esto procederá las autoridades nicaragüenses a agotar lo que es la fase de la extradición, que independientemente cuál vaya a ser el resultado al Brasil no tener el principio de no entrega de sus nacionales, pues eventualmente va a ser un resultado de rechazo, pero existe lo que es un convenio de asistencia mutua y bajo lo que establecen la mayoría de los códigos penales de la región, existe lo que es el principio personal en los códigos penales, es decir, que las diligencias que hayan sido investigadas y además de eso fueron acusadas aquí en Nicaragua pueden ser trasladadas a Brasil y el acusado puede ser formalizado todo el proceso en Brasil. La abogada de Fardín, Eileen Cruz, explicó que probablemente el proceso judicial contra D'Artes no se realice en Managua y se radique en Brasil, país donde reside el acusado. Muy probablemente él no vaya a venir a Nicaragua teniendo conocimiento de que existe esa orden de captura, además es una orden de captura internacional que puede ser capturada donde él se encuentre, eso habría que ver la estrategia que su defensa esté llevando a cabo, pero lo que sigue en nombre y en representación de la víctima, pues ella lo que procura es que se formalice, que se abre el proceso y si se tendrá que abrir en Brasil, pues ella espera que también se abra en Brasil. ¿Acá en Nicaragua cómo ha avanzado hasta el momento el proceso judicial? Es que lo que aquí él tiene es una acusación formal presentada y una orden de captura internacional. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.